Existe una ciencia para que los otros confíen en ti. Con las mujeres se trata de emoción, conexión. Debes sentir la emoción tan fuerte como ellas. Ellas sueñan con esa idiotez desde que son niñas. Con ella usé nuestro pasado. Una cara amiga. La saco de balance y dejó de agredir. Y me permitió acercarme emocionalmente. La desarmé. Y ahora estaba abierta. Tú sabes que tienes a alguien cuando empieza a imitarte inconscientemente. El movimiento de cabeza, de las manos. Están sincronizados. Los psicólogos la denominan reacción gauché. Y luego viene la manipulación. Le dices cuánto te ha cambiado. Ya he cambiado. Cómo cambió tu visión del mundo. Luego cierras con un talismánico. Un obsequio que dice, siempre has estado en mis pensamientos. ですか. Un obsequio que dice. Un obsequio que dice. Un obsequio que dice, siempre ha kilogramo.